¿Qué tal, Alcalde? Antes de comenzar mis palabras contándoles que hoy cumplimos los 100 días de gestión de todos los alcaldes de Perú. Y es el momento de explicar algunas de las cosas que hemos hecho. Decir que claramente Magdalena del Mar es el distrito que más bajó los índices delictivos. Y también decir con mucho orgullo y también humildad al mismo tiempo que somos el distrito, según el Ministerio de Economía y Finanzas, que mejor ha ejecutado su presupuesto. Claro que sí, pero queremos conocer también, de acuerdo a lo que ustedes han visto aquí alrededor, en realidad, de la plaza de Magdalena del Mar y también, en realidad, en diferentes puntos importantes. ¿Cómo han atacado quizás en algún momento estas personas, estos limpia parabrisas, para que ustedes hagan la ordenada? El trabajo es un trabajo integral. En enero de este año, en enero, hace dos meses, se publicó Magdalena del Mar en el diario oficial del peruano la norma que prohíbe en Magdalena limpiar carros y cuidar carros. En enero, entonces, ¿ustedes lanzan esa ordenanza para que el público pueda saber si adelantaron un poco a los hechos? Los adelantamos porque, quiero ser muy claro, no había que esperar que maten a nadie, no solamente porque era posible que suceda, que le quiten la vida a un peruano o peruana, sino que ya ellos estaban delinquiendo. La mayoría de lavacarros, la mayoría de limpiar carros, limpiar lunas, guardianes de carros, la mayoría, hoy, no todos, la mayoría, estaba ya delinquiendo, extorsionando, se creen dueños de la calle, exigen montos mínimos por pararte en la calle que estudia. Ahora, para que el público también pueda entrar en contexto, nos encontramos en una de las centrales de videovigilancia, la nueva de aquí de Magdalena, y queremos, en realidad, que nos muestren algunos de los videos, quizás, de algún acto vandálico, donde estos limpiaparabrisas puedan haber actuado, pues, en contra de los ciudadanos. Por favor, alcalde. Quiero explicar lo siguiente. La norma por sí misma no basta. Por eso, por ejemplo, en la zona comercial, donde había más limpiar carros, limpiar lunas y toda esta gente que estaba delinquiendo, extorsionando, hasta Conchaveta. Teníamos acá 100 metros. Cuando yo estaba de candidato, la gente hablaba de un peruano que le dicen el colombiano, Conchaveta, exigiendo pago por parar. Voy a explicar. No solamente hemos sacado la norma, hemos construido este local, hemos puesto 16 cámaras, una en cada esquina de la zona comercial, donde está esa gente, para detectar apenas llegan... Quiero saber, alcalde, importante, si es que va a haber alguna multa también, por ejemplo, para los ciudadanos que les den dinero a estos limpiaparabrisas que estén contribuyendo prácticamente con algo que ustedes ya están prohibiendo bajo esta ordenanza. Queremos saber un poco estas reglas, ¿no?, para que el público también pueda conocer, sobre todo, quizás, vecinos de Magdalena y transeúntes que pasan por aquí. Antes de la multa, quiero explicarte algo. Hemos vuelto a constituir el grupo de acción rápida. Es un grupo de 60 jóvenes de cenazgo, entrenados y muy grandes, que se encargan de ejecutar la medida. La norma sola no funciona. Tienes que ejecutarla. Con las cámaras... Estamos viendo en estas cámaras de seguridad. Muéstranos un poquito. Sabemos todo el movimiento. Por ejemplo, miren la nitidez. Todo es con fibra óptica. Ahí podemos ver, por ejemplo, en este caso, a ver, busca... Está justamente tapado el piloto, lamentablemente, por... Coméntenos un poco de este caso que me señalaba hace unos instantes, nada más, de ese hombre que ya era conocido aquí en el barrio de Magdalena por atacar también a transeúntes y a personas que iban a bordo de sus vehículos. También, Olivia, para brisa. Con la cámara detectamos con nitidez el rostro de los conductores de los carros y todo lo que pasa en la zona comercial al milímetro. O sea... ¿Pueden contarnos respecto al caso que le mencionaba? Acá había un lavacarros que le decían al colombiano, peruano, le decían el colombiano. Bueno, ese señor se atrevía, estando todos los días en la misma esquina, a sacar chaveta a los vecinos de Magdalena que no querían pagar lo que él exigía como un monto mínimo. Sí, los vecinos ya lo tenían identificado. Además, también usted, alcalde, cuando llega aquí a hacer la gestión. ¿Qué es lo que ustedes hacen, entonces, de alguna manera, apoyando a los vecinos? Por eso sacamos la norma y lo sacamos de acá. Cada vez que ha intentado entrar, desde que soy de Cali, lo sacamos. ¿De qué manera ustedes lo sacan? ¿Cómo actuaron? Físicamente, vamos y le exigimos salir. Lo rodeamos y le exigimos salir. Seamos claros. Si le pedimos bonito, no se va. Le exigimos salir, lo rodeamos y lo acompañamos hasta afuera a Magdalena cada vez que viene a Magdalena. No lo sacamos. Es una medida correctiva. Entonces, además, estamos viendo en imágenes también cómo se desplaza el público por aquí, por la zona importante, también en la central de videovigilancia para justamente apoyar y ayudar con el trabajo de, miren, ambas señoritas que están aquí visualizando todo lo que ocurre en el lugar y de esa manera también proteger a los vecinos de estas personas violentas. Algo más. Estamos invirtiendo cerca de 6 millones de soles con Enel. Estamos dejando a Magdalena, convirtiéndola en el distrito más iluminado del Perú. Y estamos comenzando por aquí, por la zona comercial. Claro que sí. Entonces, Magdalena es parte de este proceso que también apoya y ayuda a todos los vecinos, no solamente de aquí del distrito, sino que también ya se han unido otros distritos como Surco, como Lima, La Victoria. Y sabemos que esto va a apoyar, sobre todo, a que no haya tanta violencia en las calles y que esto pueda parar. Así que ya lo sabemos, Luchito, Sofía, aquí Magdalena, un distrito seguro. Bien, Rosa María, gracias por esta información.